Mira, a ver. Esto es la playa pequeña. De Cambrils. Incluso veremos las letras blanques. Avis, las personas que accidenten en este espacio lo hacen bajo su responsabilidad. Por la Generalitat no es responsable de los accidentes que puedan sufrir o provocar. Es que hay gente. Suenan timbres. Y mira, esto es la playa pequeña de Cambrils. Ahora veremos el mapa. Lo ves, esto es el mapa del Vaiscamp. Estamos en Cambrils. Esto de aquí es un mapa. Esto es mi plaza. Montroche, Montbrillo, Río Doms, Reus, Viola Seca, La Pineda, Tarragona y varias zonas. Como son La Canonja, Bonavista, Campoclaro, La Granja, Torreforta y todo esto. Etc. Pero ahí veo el mapa del Vais. Y de todo esto. Mira, estas son las letras blancas de Cambrils que se ha estrenado en el año 2016. En 2016 le han puesto esas letras. Cambrils. Y esto de aquí es el Paseo de las Palmeras. Por alrededor encontramos el Parque de los Pescadores. Y esto de allí, vámonos a ver las vistas. Vistas y alrededores. Mira. Esto de aquí es la playa de Cambrils. se ha estrenado después de la inundación en el día 10 de octubre del 1994 se creó esa playa de cambrils y otra vez se inundó el día 22 del 10 del 2019 vámonos a ver los alrededores de aquí allí es el puerto de cambrils y vámonos por allá a ver estos son el reverso de las letras de cambrils y allí es la zona de baloncestos mira allí por eso es miami playa allí veo donde está que hay vistas más bonitas es el edificio miami palacio por lo tanto los edificios de verano ya se tiran están cerrados como horizonte panorama montrochmar miami palacio rosmarín 1 rosmarín 2 bellavista almendro jasmín enebro margarita y de oville constelación la rosaleda las mimosas marc amanecer las gabinas navila cursal etcétera todos son son los complejos de verano que están escondidos por allí lo veo las estos son el edificio montrochmar y allí es el edificio miami palacio por lo tanto a principios de miami allí yo lo veo por allí lo veo bellavista horizon zenith y panorama y allí es el parque de montroch y allí es el centro de nuclear de la amelia o de los hospitales del infan y pues nada más gracias por ver su vídeo